hola cómo están espero que estén muy bien vengo a traerles el horóscopo de diciembre de 2019 vamos a arrancar con aries en el amor tenés un gran mes para todo lo que tenga que ver con esto con el amor va a ser una época muy buena para vos incluso puedes conquistar aquel corazón que tanto decías hace tiempo pero los astros te dicen que tengas cuidado que no tomes las cosas a la ligera que si querés tomar un romance querés tener un romance lo debes pensar detenidamente tenés que evitar las aventuras que no hayan sido planificadas y en el plano familiar es importante que le brindes mayor atención a tu familia y que en este mes de diciembre tus familiares van a necesitar de tu comprensión si estás casado aries debes pensar mucho las cosas antes de actuar no tenés que decir palabras que hieran porque no te van a dar ningún provecho evita los celos busca siempre la comunicación con tu pareja en la salud debes tener cuidado con la ansiedad y la preocupación porque es una época en que puedes tener muchos problemas en tu sistema nervioso intenta al menos intenta balancear tu vida no enfocarte en los problemas mirar siempre posibles soluciones y tratar de equilibrarte entre lo que pensás y lo que sentís toma mucha agua y hace mucho ejercicio físico en el dinero la primera quincena de diciembre es una época que debes aprovechar a full porque es un tiempo indicado para las producciones inversiones y negocios en este periodo vas a demostrar una gran capacidad que te permitirá alcanzar todos los planes que te hayas propuesto muchas personas han pensado que tus negocios no se iban a desarrollar pero se van a quedar sorprendidas a ver cómo tus proyectos se ejecutan y te son muy rentables así que bien ahí aries si sos de tauro te cuento que en diciembre de 2019 en el amor va a estar un poquitín complicado si debes estar alerta en tu relación amorosa debido a que puede haber un desequilibrio en tu relación se pueden presentar unos cuantos conflictos por lo tanto es importante que manejes las cosas con calma y trates de no ser tan obcecado como suele ser no trata de escuchar a la otra parte también a ver qué tiene para decir ten en cuenta que tu verdad no es la única verdad tal vez la otra persona ve x conflicto con otros ojos escucha la escucha lo sí vas a estar un poquito agresivo tauro entonces tu pareja se va a sentir ofendida porque no vas a hablar de una forma que uno diga a no me está diciendo las cosas con buena onda sino todo lo contrario si en cuanto a la intimidad es tiempo de comprensión porque también puede pasar que en el terreno sexual las cosas tampoco estén funcionando así que vas a tener que estar amoroso y si no tenés ganas de ser amoroso bueno vas a tener la consecuencia de no estar bien en el plano sentimental en la salud vas a actuar como te decía antes de una manera agresiva o descontrolada lo que te va a provocar que eso obviamente repercuta en tu salud física sí tal vez tengas alergias problemas digestivos problemas en tu aparato respiratorio pero todos van a venir por el tema de que no vas a estar bien emocionalmente entonces te diría que intentes hacer yoga meditar y bueno y lo único que te puedo decir para que te pongas un poco contento que los últimos 10 días de diciembre las cosas tienden a mejorar o sea que para las fiestas vas a estar un poco más tranqui tauro así en lo que es el dinero del 1 al 6 vas a contar con mucha creatividad lo cual va a ser bueno para tus proyectos pero debes tener un poquito de cuidado entre el 7 y el 21 porque algunas algunos proyectos digamos se pueden estancar o sea aprovechar los primeros días de diciembre si después con respecto a tu área laboral bueno tal vez tengas problemas con algunos de tus socios compañeros de trabajo pero yo lo que quiero que entiendas tauro que todo va a girar en torno a vos a que no vas a saber transmitir las cosas de una buena manera entonces antes de hablar pensalo no una vez 5 10 20 y busca el mejor momento sí para que el otro te entienda y lleguen a un acuerdo sin agresión sin discusión sin nada en el medio ok para géminis en el amor te marca el comienzo de cambios positivos y mejoras en todos los aspectos de la vida bueno mercurio que es tu planeta regente va a retomar su cauce no porque convengamos que mercurio hasta no hace mucho estaba retrogradando lo que hace que bueno las cosas se nos compliquen un poco a todos vas a necesitar tener un poco de paciencia pero la recompensa valdrá la espera el amor requiere de tiempo para que florezca en todo su esplendor ven os va a iniciar su movimiento retrogrado a finales del mes por lo que en los asuntos del corazón es mejor que lo lleves con calma porque siempre que está está algún planeta retrogrado bueno las cosas se estancan entonces en el amor se va a estancar un poquitito a finales de mes sí con respecto a la salud a partir del día 23 martes va a estar en cuadratura con urano y plutón lo que va a aumentar muchísimo tu energía y tu libido por lo que es aconsejable que seas cauteloso evita conflictos y riesgos innecesarios podría ser necesario que te tomes un buen descanso para recuperar tu vitalidad y fortalecer tu salud date tiempo para recargar tus energías si en el trabajo vas a estar dispuesto a nuevos desafíos vas a estar cuidadoso con tu entorno si sentís que el ascenso que tanto querés no llega bueno estás en todo tu derecho de recordárselo a tu jefe con esa buena onda que cuando querés tenés géminis porque la verdad es el geminiano lo que tiene que si bien es una persona que cambia de idea constantemente que tiene sus altas sus bajas un poquito más que otros signos son encantadores eso no se los quita nadie géminis entonces apela a ese encanto natural que tenés para pedir las cosas si vamos ahora a cáncer en lo que respecta al amor bueno ya sabemos todo todos obviamente si me estás escuchando seguramente porque sos canceriano sabes que sos muy emocional y vas a tener algunos altibajos en las relaciones amorosas no van a ser buenas para ustedes los cancerianos este mes va a ser un momento para estar a solas y conocerte más a vos mismo si debes enfrentar a tus demonios para ser mejor persona si tenés pareja busca momentos de tranquilidad puede que las fiestas navideñas y el ver a determinados familiares estresen tu relación de pareja aunque entre nosotros no hace falta ser de cáncer para que las fiestas alteren a la gente no pero bueno tal vez a vos te alteren un poquitito más en la salud tenés que tener precaución sería bueno que te hagas un chequeo sí porque el estrés de fin de año puede que a lo mejor sientas alguna cosita alguna taquicardia entonces como para prevenir podrías ir y hacerte chequear y estar tranquilo si te vendría divinamente bien buscar terapias alternativas como puede ser la meditación el yoga de repente si conoces tenés un buen médico que te dé confianza a hacer acupuntura que es increíble lo bueno que es entonces más allá de hacer la meditación que te va a permitir crecer interiormente y estar más tranquilo no en el trabajo este mes va a ser ideal para que soluciones aquellos problemas que tengas y qué dejes de una vez por todas las preocupaciones que te agobian y la ansiedad que te provoca tu trabajo lo ideal es que te demuestres que puede ser positivo si entonces para que en este mes de diciembre no se te presenten altibajos en tu área laboral y que no te desanimes tienes que demostrar que puedes ser estable si debes evitar que los rumores en el área laboral te perjudiquen trata en lo posible yo sé que es difícil para el canceriano dejar un poco la parte emotiva de lado pero lo tendrías que hacer por eso apela a la meditación que es un sano consejo para para todo el mundo no si sos de leo a ver leo en el amor va a ser un buen mes para vos si vas a ver el lado más positivo y vas a estar como muy sensual si leo la influencia positiva del sol puede ser el detonante de las más sorprendentes y misteriosas circunstancias el amor puede mostrarse como algo loco durante este mes pero con seguridad encontrarás la felicidad para los solteros de este signo es muy probable que se involucren en una relación con alguien mayor pero sentirán que pueden confiar en él el abrir su corazón a esta persona les proporcionará una experiencia sanadora y transformadora las relaciones de pareja se van a tornar bien apasionadas así que bueno a disfrutar leo en la salud tenés muy buen pronóstico durante este mes de diciembre pero si va a ser un momento para que realices ejercicio que comiences a cuidar tu cuerpo y que sobre todo seas cuidadoso con la alimentación no te sobrecargues de trabajo para evitar convertirte en otra víctima más de los millones y millones del estrés si o sea intenta como tomarte las cosas en el tema digamos laboral más tranqui si se puede no porque a veces no se puede siempre el leonino que pasa busca el éxito y la prosperidad en su trabajo lo cual está perfecto entonces está buenísimo eso pero a veces también está bueno cuidar la salud y quitar un poquito el pie del acelerador y tratar de descansar lo más que puedas si vamos ahora a virgo virgo en el amor es un momento para crecer y sobre todo en el amor si vas a buscar la armonía en tus relaciones amorosa vas a tener amplias posibilidades de comenzar un romance que puede cambiar tu vida y que te plantees te plantees planes a futuro así que tienes que tener ánimo si qué pasa con los virginianos que son demasiado cautelosos con todo no entonces en este momento en este mes te puedes jugar en contra porque porque si tenés pareja vas a empezar con el tema de los preparativos de las fiestas de fin de año no y bueno nada tu cautela puede puede llegar a que la otra persona no te entienda bien no y haya fricciones entre ustedes entonces con respecto a la intimidad que te puedo decir que va a mejorar si vos liberas tu imaginación entonces sería un poco como que intentes no ser tan terrenal no virgo sos un signo de tierra y por ende igual siempre hay que ver el ascendente no tal vez si tienes un ascendente en un signo de fuego bueno por eso yo siempre digo que escuchen también el ascendente espero bueno que les haya gustado lo que escucharon hasta aquí voy a hacer otro vídeo con los signos que faltan sí para que no se haga tan largo porque si no está bien que cada uno busca su signo y me parece perfecto pero bueno para que no se vuelvan locos buscando voy a terminar este vídeo aquí y voy a hacer otro con los signos que faltan recuerden como les digo siempre buscar el ascendente escuchar el ascendente también porque dice mucho de vos sí entonces entre los dos podés como ver un poquito mejor cómo va a ser tu panorama en este diciembre de 2019 obviamente te invito a que te suscribas a que compartas este vídeo a que me comentes y a que des un like si nada más te